Hay un clamor en nuestro ser Un profundo clamor, una oración Es un clamor, como de Moisés Estamos aquí, escúchanos Muestra tu gloria, muestra tu gloria Muy bienvenidos a Palabras que transforman En este día queremos mirar un poquito el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20 A partir del versículo 15 hay un pasaje muy interesante Donde Hasiel, un hombre de Dios al servicio de la alabanza Del ministerio de adoración en el pueblo de Israel Habla al rey de Judá Habla al rey de Israel Y le dice, escuchen habitantes de Judá, de Jerusalén Escuche también su rey y su majestad Así dice Dios Así dice el Señor No tengan miedo Ni se acobarden Cuando vean ese gran ejército Porque la batalla no es de ustedes Si no, mía, dice el Señor Para comprender un poquito esta palabra Déjame explicarte qué es lo que estaba pasando Nos relata la Biblia en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas Que Josafat era rey de Judá Y que habían dos pueblos Por un lado estaban los hijos de Amón Y los hijos de Moab Tanto los amonitas como los moabitas Habían confabulado un plan para sitiar a Judá Y poderla dominar Cuando llegó esto a oídos del rey Josafat Obviamente tuvo mucho temor No invadió el miedo Pero como este rey había comprendido Que la liberación viene por Dios Inmediatamente llamó a toda la asamblea Llamó a todo el pueblo Y dijo vamos a buscar a Dios Vamos a humillarnos Y vamos a escuchar a Dios Y dejame que te muestre esta aplicación De esta palabra que transforma Muchas veces nos podemos encontrar En una situación parecida En el día de hoy Situaciones que nos pasan Por circunstancias de la vida Pareciera que todo está confabulado En nuestra contra En nuestra casa En nuestra familia Y muchas veces decimos ¿Por qué me vino esta prueba? ¿Por qué me vino esta dificultad? Y hasta incluso queremos luchar de manera personal Y como llanero solitario decir Bueno voy a buscar la salida a esta situación A esta dificultad No sé si alguna vez tuviste una situación así Quizás un conflicto con un amigo En tu trabajo Algún problema financiero Y uno ve como que está rodeado Y esto ¿Cómo hago para salir de esta situación? Y es aquí que la palabra de Dios Viene en el momento justo Preciso A tiempo Es por eso que Josafat reúne a todos Y comparte lo que está pasando Cuando algo está ocurriendo en tu vida Por más difícil que parezca Lo primero es buscar a Dios Lo primero es No tratar de resolverlo por tus propias fuerzas Sino buscar a Dios Y quizás también como Josafat Reuní aquellos que son tus amigos Aquellos que decimos Son los amigos que te van a ayudar En los buenos y en los malos momentos Y justamente Buscá a Dios en eso No trates de resolverlo en tus propias fuerzas No trates de pelear Contra el mundo Contra la situación Como si fueras Ese superhéroe que todo lo puede Te quiero decir que solamente hay una salida Y es confiar en Dios Y es descansar en Él Josafat nos enseña De que un hombre Por más alto rango que tenga Siendo el rey Tenía una gran responsabilidad Frente al pueblo Puede tomar buenas decisiones Y la mejor decisión Que podés tomar en tu casa En tu vida Es buscar a Dios Y buscar en Dios la salida Y la palabra de Dios Viene por Por medio de Hasiel Que es Alguien que estaba en la asamblea Y le da una palabra Y le dice Josafat Dios me dijo Que no debemos temer Que esta pelea Que esta batalla No es nuestra Es de Él ¡Wow! ¡Qué secreto ese! Cuando se meten con nuestra vida No se meten con nosotros Se meten con Dios Porque todo lo que Sos vos Y soy yo Le pertenece a Él Sea tu casa Tus hijos Tu familia Tu empleo Las cosas que poseemos Los bienes materiales Cuando nosotros Lo dejamos en las manos de Dios Le estamos diciendo Vos sos el dueño Y cuando alguien se mete Con una pertenencia de Dios Dios pelea las batallas Recuerdo una vez Haber terminado un culto Y llegar a casa con mi familia Y estar bajando Las cosas del auto Y de pronto pasó un muchacho Este Poniéndome algo Supongo que era un arma No lo pude ver Y diciéndome Dame todo Dame todo Y en ese momento Uno Este Lo agarra desprevenido Y Y hasta uno Se llena de asombro Y esto Tan rápido Sucede en segundos Y Yo le dije Mirá No tengo nada Y recuerdo Mi señora Con Nicolás El más chiquito Era bebé Así que estaba En sus brazos Y lo que recuerdo Mi señora Desde el auto Este Reprendiendo Todo espíritu De robo De violencia Y para mi asombro Algo que parecía No tener salida De pronto En menos de segundos Desapareció Porque un señor Se estaba cruzando De la vereda Enfrente Preguntó ¿Qué pasa? Este muchacho Se asustó Y Realmente Después nos quedamos Pensando En ese suceso Que duró Quizás segundos Y Y por un lado Yo le decía Mirá Gabi Ni me di cuenta Es más Lo miraba al muchacho Tratando de llegar A su corazón Es más Quería ponerme A orar por él Se me ocurrió Este De que por ahí Podía hacer daño Hay algo Que nos protege Yo creo que sí Que es la paz La paz de Dios También nos protege El hecho de estar En las manos De Dios Estar en su voluntad Y también nos protege El clamar a él Yo sé que cuando uno Este Ora Y pide a Dios La salida Dios la provee Y muchas veces Esa salida Viene del lugar Menos pensado Nosotros debemos confiar Porque no hay prueba No hay circunstancia Por más duro que parezca Donde Dios No nos dé la salida Y así fue Esta historia Si lo querés leer Luego te invito Léelo Es hermosa Esta historia Nos muestra Como estos dos pueblos En confabulación Como estos dos pueblos Van a atacar Al pueblo de Israel Y luego En esta palabra El rey dice Vamos a salir en la guerra Pero lo vamos a hacer De una manera distinta Vamos a poner Vamos a poner A la gente De adoración No al ministerio de adoración Sería de hoy No al frente Vamos a cantar Vamos a alabar Y uno dice ¿Puede pasar eso? Eso es una estrategia De guerra Un pueblo que sale A la guerra Cantando Alabando Es sorprendente Verdaderamente Léelo Que es apasionante Porque dice Que mientras iban Marchando Iban cantando Estos dos pueblos En medio Del 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 paso Del pueblo de Dios Cantando Alabando Se empiezan a confundir Y dice Que estos dos Que habían preparado Una emboscada Uno a otro Se matan Entre ellos Este Hay un poder De Dios En la alabanza En la adoración Hay un poder De Dios En buscarlo a él Que deshace Toda obra Del enemigo Confunde al enemigo Esta mañana O hoy a la tarde O a la noche En cualquier momento Si viene alguna dificultad Esta palabra Que transforma Esa situación Es No temas Esta No es tu batalla Es de Dios Porque se mete Con algo Que es de él Vos y yo Somos de Dios Somos propiedad De él Él nos cuida Él nos protege Entonces Dejemos toda carga Dejemos todo peso Dejemos esa preocupación En las manos de Dios Y Y digámosle Señor Queremos ver tu gloria Y empezá a adorar Yo te invito Proclamar al Señor Empezá a cantar A alabar A adorar Empezá a exaltar Y vas a ver Y vas a ver Que Dios Va a hacer un milagro Él va a dar Una salida Sea cual sea La situación Dios te ama Dios nos ama Y quiere que seamos Más que vencedores En él Ese es el secreto Ponernos en sus manos Y confiar Que tengas un día Maravilloso De gloria De presencia de Dios Te invito a buscar a Dios Y si hay alguna dificultad Hoy Proclamá victoria Adorá Exaltá al Señor Y vas a ver La gloria de Dios En tu vida Nos vemos mañana Dios te bendiga